¡Vantos, vantos! Y es mi público cautivo Mi planeta es el sitio Donde me mantengo vivo Mi planeta es mi cabina De radio y televisión Desde aquí todos transmiten Su locura y su obsesión Mi planeta es mi alimento Pero habrá retribución En un día que hoy no cuento Salvarlo es mi salvación Es salvación, es salvación Salvarlo es mi salvación